No te pongas atrás de los carros porque puedes pasar una piedra Y ahí del lado también puedes salir Pero aquí estamos Aquí estamos en La Culebra Allá está el licenciado Dario tratando de cuadrar la unidad móvil La 311 Vamos a tener que llamar 911 para que lo saquen de ahí ¡Duro! 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 ¡Cuando le vea le da paseo! El licenciado para atrás Y el licenciado para... Dígame cuando la licenciada Gersi vea El trabajo que está pasando la Cherokee Hermano Freddy Freddy, Freddy, este video va para Caracas Allá va el licenciado sudando la gota gorda Allá va el licenciado No te pegue, Carlito Ok, que se vea para atrás Sale duro ¡Para atrás no! ¡Para atrás no! ¡Para atrás no! Dice por allá ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Paso Dios mío! Aquí viene el campanario ¡Duro, Carlos! Un poquito más duro Para que suba ahí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va el kiosco Ah, para arriba Para el matote Sí, le voy a poner blindado A la suburbana El licenciado Darío De una, señores Aquí va la misma pose El licenciado Darío Ahí viene Vale, movimiento Pasó Para ¡Vale, dale, así mismo! Llévatelo yo, allá va el licenciado Sudao, el licenciado está pensando en qué vaina me metí yo aquí, Dios mío, se está despidiendo, está dándole la mano a la gente.